Quiero ser tu canción, ser tu príncipe azul, ser el jabón que te vaya y ser tu termino, y quiero ser tu pijama. Tú eres todo lo que un hombre espera de una mujer. Fuiste en mí un verano. Tu mirada y la mía, cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa, o quizás te regale una rosa. Tu mirada y la mía, cuando llegue, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás te regale una rosa.